¡Ay, ay, ay, chiquillos! Solo, sin tu cariño voy caminando Voy caminando y no sé qué hacer Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti No he podido olvidarte en la noche No he podido olvidarte en la noche que te perdí Soñas de duro y celos Solo me vuelven pensando en mí Debe que no te gusta Y si te encuentro Y si te encuentro vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes Olvida lo pasado Ya no te acuerdes de aquel ayer Y si te encuentro vuelve otra vez Y si te acuerdes de aquel ayer No te acuerdes de aquel ayer No te acuerdes de aquel ayer Estoy dormida Estoy dormida El sueño que va Fundo muy junto Esa luz que va a subir Hola, cuando despierta Es mi mejor La fantasía Aunque yo sea culpable De aquella triste De aquella triste Es de pasión Muere que no por Dios Tus ojos Muere que no me muere Muere mi amor Debe que no te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Muere otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado Olvida lo pasado Ni no te acuerdes de aquel ayer Opa, y si te encuentro No te acuerdes de aquel ayer Opa, y si te encuentro Opa, y si te encuentro